Hola chicos, hoy voy a compartir contigo un vídeo, es un poquito diferente porque hay algo que me ha sorprendido. Yo no me considero un youtuber al uso, simplemente me entré en YouTube pues para crear una especie de nube, nube en internet, para enseñarle mis cosas, mis viajes, mis aventuras a los amigos para compartir. Y yo que yo sepa no se ha amenazado, bueno a algunos sí, pero a ti no. Así es que, bueno, me siento súper feliz de tenerte aquí conmigo y quería compartir algo más personal. Yo ante todo soy motero, me gusta la gasolina, me gustan los coches, me gusta todo lo que tenga gasolina, pero soy mota, soy motero y estoy montando en moto pues toda la vida. Te voy a contar un secreto, me gusta compartir y mis inicios, mis orígenes fueron con el grupo Al Sport, seguramente el grupo Al Sport a nivel profesional no te sonará, pero si te digo solo moto, solo moto actual, pues ya es otra cosa. Yo era freelance de este grupo durante unos cuantos años y me dedicaba a hacer viajes gastronómicos, culturales, en moto. Llevaba una BMW, una GS 1150 y me recorrí todo España durante bastantes años. Yo aparte tenía mi trabajo y dejé todo este tema porque me gusta mucho la libertad. Y, bueno, pues fue una etapa muy bonita. Si queréis localizarme, bueno, ya estoy en las ferias de clásicos, en esas secciones de revistas, ya aparezco por ahí, o sea que, mal asunto. Así es que, bueno, pues si me queréis localizar, la sección se llama Rutas con Encanto, solo moto 30, y entre los años 2003 a 2010, por ahí aproximadamente me podéis localizar. Bueno, eso es para que me conozcáis un poquito más, digamos, por el evento de los mil suscriptores. Bueno, os os cuento este pequeño detalle. Lo que tenéis aquí es mi moto actual, es una KTM 1290 Super Adventure modelo T. Es la rutera, la primera que salió con este gran motor que es el 1290. Para mí es uno de los mejores motores que hay hoy en día. Hoy te voy a hablar de esta máquina, que es un sueño, es una joya. Voy a filosofar un poquito con la compra de una nueva moto. Comprar o no comprar, tener dos motos, tres motos, una sola moto, en qué condiciones, vamos, voy a desglosártelo. Porque esta motaza con un depósito de 30 litros y 250 kilos, 160 caballos, bicilíndrico, con carácter. La compré en el 2016. Costó aproximadamente unos 16.000, 17.000 euros y venía completa. Defensas, puños calefactables, asiento de conductor y de copiloto calefactable, cubre manetas, caballete central. Lo llevaba todo, aparte de las maletas, que costaban, creo que eran 1.500 euros. Hoy en día esta moto ha pasado, no sé, de 2017 a 2023, ya veis, son muy poquitos años, 7 años. Bueno, pues el equivalente a esta moto ya cuesta, con todos los extras, unos 25.000 euros. Ha pasado de 17.000 a 17.000 en 7 años a 25.000 euros. Esta moto tiene 100.000 kilómetros, lo bien que va y lo fiable que es. No he tenido ningún problema, excepto el aforador que se rompió, un retén de la horquilla donde lleva la electrónica, porque lleva suspensión delantera semiactiva, 200.000 kilómetros, ha llegado el momento de pensar, de ilusionarse con otra moto nueva. Por supuesto sería esta misma, pero la actual, la 1290, no creo que es el modelo S, no lo sé. Pero bueno, 23.000 euros. He ido a que me la tasen y aproximadamente me darían, bueno, te voy a decir, yo tendría que poner unos 14.000-15.000 euros y esta moto. Tendría que poner 15.000 euros y esta moto, para tener la misma moto mejorada, pero con base electrónica, que es una cosa que a mí no me gusta. Quería, bueno, pues compartirlo con vosotros. Y si me podéis poner también, os apetece ponerme en comentarios qué os parece. Podrís esos 14.000-15.000 euros y renovarís esta moto. Podrís que con esta moto, para comprar otra diferente de un segmento menor, cambiaría ir de segmento. Esto es una maxi-trail que está diseñada para viajar en comodidad. Es un SUV. Ya habéis visto que últimamente he ido a Marruecos con ella. Y es un problema, porque 250 kilómetros, muchísimo, ¿no? Podría hacer pistas prácticamente. Pistas sí, pero sencillas. Pero ni se te ocurra meterte en arena, a no ser que quieras que la moto se arañe, se raye. No es mi caso. Yo esta moto la tengo sin un arañazo. La tengo perfectísimamente nueva, con todo original. Ni una caída en 100.000 kilómetros y 7 años. Se me cayó del carro. Que lo tenéis en un vídeo. Opciones de comprar una moto de un segmento menor para conseguir bajarle kilómetros a este monstruo. Es una opción. No venderlo. Si me ha ocurrido que comprar una segunda moto más bajita, de un elemento, o sea, de un segmento inferior, podría ser muy interesante, como lo veis. Tendría dos motos. O tres. Bueno, ya lo diré. Otras opciones. Hacerme de ella y bajar a una moto de 900, 800. Tener una moto que pese menos, que sea más ágil y que te permita hacer exactamente lo mismo. Lo mismo vas a hacer con una 125 y con mucha ilusión que con este monstruo. Lo mismo. Yo simplemente estoy comentando con vosotros una posible optimización de los recursos. ¿Hasta dónde puedes estrujar tu dinero? Ese sería el dilema. ¿Hasta dónde llegamos? Solo sé que esta moto me gusta. Que es fiable y no se ha averiado nunca, prácticamente, y no se avería. Y si se avería, pues se arregla. Pero desde luego, tener que poner 15.000 euros y esta motaja, que es lo más, lo más y encima es exclusiva. Con este blanco nacarado, que precioso, bonita. Es que no se ven. Original, bonita, práctica, perfecta y especializada para grandes viajes. No le voy a dar más vueltas. Simplemente ponerme en comentarios a ver qué haríais vosotros. ¿Una Naked para todo? No me serviría para grandes viajes, ¿no? Bueno, sí serviría, pero es como demasiado radical, ¿no? Una KTM, una 890. Fijaros, que me puedo, podría quedarme con esta, gastarme los 15.000 euros o 14.000 euros en una 890. Y tendría dos motos. No me desharía de esta, pero serían muy parecidas. ¿No pensáis? Porque hace tiempo, cuando yo tenía una BMW, una GS 1150, con 150.000 kilómetros, se me ocurrió comprar una Suzuki V-Stron 650. Un encanto. ¿Qué es lo que pasó? Pues que me gustó tanto esa moto, lo hice 150.000 kilómetros. Abandoné la BMW y me dediqué a montar exclusivamente en la Suzuki V-Stron, era la 6,5, de inyección ya. Era una motaza, viajaba cargado, dos personas, me recorrí toda España, por supuesto, parte de Europa. Y esa fue la perdición, el abandono de la gran BMW GS, con su cardan, con sus suspensiones especiales. Eso es lo que no querría que me pasara con esta moto. Comprar una moto demasiado parecida a ella, que se solapase en su funcionalidad, en su practicidad. Y que me hiciera abandonar esta moto, porque os voy a decir claramente que una moto, cuando se para, se rompe. Un vehículo, tienes que tenerlo para usarlo. Entonces, bueno, pues lo dejo aquí. Decidme a ver qué os parece y qué haríais vosotros.